Digo, joder, voy a tener todos los Pokémon con ataques curativos, con mierda, va a ser muy roto para un Nozlock Pero no, que Mega Blaziken, o sea, ahora me va a salir, yo que sé, Mega Charizard X y Z Me estoy viendo, llego al alto mando con las 10 vidas y me van a sacar 5 megas cada uno Y yo que sé, y Ultraentes y Mewtus, Mewtus, o sea, no, Mega Mewtus Bueno, no voy a decirlo muy alto porque me van a sacar un Mega Mewtus como una casa En el siguiente combate y me voy a cagar en su... Mega Mewtus O sea, 100%... Espera, voy a... Vale, tengo suficiente, nada, de todas formas me da igual, no me lo voy a jugar Gente, vamos a hacer una apuesta muy fuerte Hay 3 opciones, me va a tocar una Mega en el siguiente combate, me va a tocar un Pokémon de mierda O voy a fallar el tipo, me va a sacar un tipo Roca o algo así, que me va a joder al Luxio Podéis hacer vuestras apuestas aquí A ver, créeme que es mejor que te salga todo esto a Woufet o cosas con mi mismo destino Bueno, eh, recuerdo, eh... Y voy a hacer otra vez la promo La promoció Recuerdo el buen Joel Killer Que aquí os dejo su... Aquí os dejo su canal Eh... Le perdió el bloque con un... No, le mataron a Jae con un mismo destino Que fue una putada que flipas Tyrex bota que va a tocar un Pokémon caca Yo digo que va a tocar un Mega Mewtus X y Z De su puta madre Dratini Hombre, es resistente... La otra opción era un Pokémon resistente a... O sea, que... De tipo que jodiera a Luxio O sea, que ha ganado esa opción Y Dratini sí consideraría un Pokémon de mierda Yo creo que es un Pokémon bueno Pero, claro, es una primera evolución Vale, vamos a meterle... Creo que es resistente a todos los Otex que tengo aquí ahora mismo Un Rocabroth, por hacer algo Debería estar controlando el nivel de Tec Porque le quiero utilizar en la prueba Y está el... Menudo el local de Joel Ya ves, tío O sea, fue un putadón lo del mismo destino Es muy cruel perder contra... O sea, que te hagan mismo destino Cuando justo has atacado a tu Jae y lo matas Es una putada Eh... Como decía Estoy usando tanto a Tec Que está pillando demasiada experiencia Y como se pasa el 16, no lo voy a poder utilizar Va a estar vetado Así que quizá debería estar utilizando al buen War A la buena de Jae Tengo... Oh, se me ha olvidado Desquite Creo que era tipo lucha Se me ha olvidado apagar el repartir experiencia Tipo lucha Ataque le produce el doble de daño Si el usuario es herido en el mismo turno O sea, que si hago Tenaza con War Cambio de Pokémon y utilizo Desquite Le hago el doble de daño O si está quemado O si está envenenado Supongo que funciona así Poder 60, categoría físico Vale, recogí arena Me curaba Lenguetazo Fantasma Trampa venerosa No servía para nada Vale, Jae aprendiendo un ataque Bastante aceptable Ahora sí que sí A ver, a ver, a ver Vale Ahí está El... El puto timer Vale, vamos a continuar Creo que llevamos 3 combates ya Así que vamos a pelear contra el último Que en el primer lock El que hice con Sandin Me sacó un Zundurus El último El entrenador de la izquierda Me salió un Zundurus Que yo no sabía que era legendario Lo tuve que mirar No, no Es golpear al usuario Que te pegan antes Golpear al usuario O sea, que si Si el Pokémon enemigo Es más rápido que yo Y me pega antes Le hago el doble de daño Funciona así Porque el Númel es muy lento O sea, que le viene de puta madre Ese ataque Eso me recuerda que Le tengo que dar la garra rápida A Jae Vale, garra rápida Dar Ojalá me caiga un Scissor, tío Que tengo... Tener el Mega Scissor O bueno Sider con la regla que he puesto Le podría evolucionar a Scissor también Vale, vamos a darle la garra rápida A Jae No, esto no O sea, que si me pegan antes El desquite quita el doble O sea, sería poder 120 Estaría muy bien Vamos a... Creo que no lo he curado Y sorry por avanzar tan lento Siento que estoy avanzando Demasiado lento Demasiado, demasiado lento Y muchísimas gracias a todos Parece que estamos por aquí Nueve personas en el directo Muchísimas gracias a todos Por estar en el directo Salve un montón el apoyo Y si lo estáis pasando bien Me alegro Vamos a ver Que nos saca este tío Que me sacó un Fundurus En el lock anterior A ver que cojones me saca ahora Sentret Buena puta basura Bueno, vale No me voy a quejar, ¿sabes? Después de... Hay dragons Mega pollas Y mega blazingens ¿Perdemos? No, porque aparte le he hecho intimidación Y creo que se entreativa por físico Así que... Se va a comer Se va a comer un buen palmeo Y se va a ir al pozo de Wonsat Y se me ha olvidado cambiar a tech Que lo tengo de primera vez todavía Venga, hasta luego Fin del combate Por fin Por fin un combate De puto Wonsat Te vas al pozo Y se me ha olvidado apagar El repartir experiencia Que al final me voy a pasar Con todos los Pokémon Y me voy a cagar en toda su puta madre Y bueno Los que estéis por aquí nuevos Id dejándome en el chat Cuál es vuestro Pokémon favorito Por si, por lo que sea Me sale o me sale algún parecido Ponedos en el mod Esto no... Ah, Vivar Vale Como he dicho Los objetos y las M3 No están randomizadas Y eso de hecho Lo hace más difícil Porque Por ejemplo Ahora en vez de a Vivar Me toca No sé Lanzayamas o algo así Y estaría muy roto De hecho Porque el Númel Buah, se lo enseñaría A Númel Se lo enseñaría A quien lo pueda aprender No sé que se lo pueda aprender Vale Vamos a meterle turbo a esto Que quiero avanzar rápido Nos queda todavía el combate Contra la profesora Creo que me ha curado Lilia No, pero ahora sí Y Vamos a apagar El repartir experiencia Antes de que La vuelva a puto liar Porque me están Pillando más experiencia De su puta madre Y se me van a pasar todos Y al Al Grand Tech Le quiero utilizar la prueba Porque va a ser importante De hecho En el log de Sandin Todos los Pokémon favoritos De la gente Son Eevee evoluciones Tío Todo el mundo me pide Que le ponga Un Jolteon Un Espeon Un Umbreon No creo que me vayan A caer tantos Eevees Y de hecho Si me caen Eevees Las Eevee evoluciones Podría Pero si me cae un Eevee Solo puedo capturar un Eevee O sea Me tendría que salir Las Eevee evoluciones Directamente Vamos a apagar El repartir experiencia Y vamos a Utilizar a otro Pokémon Que no sea Tech Ha peleado muy bien Y mucho Así que se va a dar Un descanso de momento Tenemos Muchas gracias Tech Tío Vale Vamos a cambiar A Tech y a War Que se han estado Haciendo todo el carro Y vamos a Pelear contra La última prueba La última entrenadora De esta escuela De entrenadores Ni menos que la directora Y me va a sacar Yo que se Ultraente Voto por Ultraente Se viene Ultraente Bueno No está mal Mi reencarnación Del Lock De Joel Un Kabuto Tipo Creo que A estas alturas Es solo tipo Agua Y luego Evolucionan Blanca Así que En principio Debería cambiar De Pokémon Porque Como me ha dado Un critical De por 4 Como tenga un ataque Tipo Agua Ya se va al pozo Iba a hacer una hoja afilada Pero no me voy a resistir Voy a cambiar Y tech Espero que el hijo de puta Aguante Suficiente Follaje Ataque tipo Planta Al ser Nume El tipo Fuego Tierra No se cuanto Me hubiera quitado Pero me ha hecho crítico Encima Vale Vamos a hacerle Un buen Vamos a Me quiero desquitar Una buena guillotina Cierta Placaje Vale Que lo falle Bueno Obviamente lo he esquivado Pero bueno Vamos a hacer Cabezas Genial Pozo Roca Agua Tonto Lava Es verdad Hacer a rocas Guay Yo diciendo hielo Guay No me acuerdo Ni los de mi generación A ver El Jolten es mío Pero si El Jolten lo estoy guardando What? Que ataque me ha hecho Que no lo he visto Gente No he visto El ataque que me ha hecho Vamos a Sacar al buen Tech Voy a hacer Tech dependiente Al final Durante todo el lock Además Porque cuando me Evoluciona el Luxrate Vale Bajamos el ataque De Eso es Placaje Estoy yo primero Para hacerle follaje Al Deku De hecho Va tocando La promoción Del buen Deku Va tocando La promoción Un buen Deku 1200 Aquí Va tocando La promoción Vale Vamos a hacerle Oh tengo absorber De puta madre El buen Tech Es que es buenísimo Y si es roca Agua Tiene por 4 Contra planta O sea que Es débil Por 4 A planta Follaje Que no se exactamente Lo que hace Pero se que es de tipo Planta 100% Y a la puta mierda El Kabuto Vamos a meterle Un buen Turbo Y vamos a ir A capturar Vale Hijo de Putex Se ha subido al 11 Pero no ha aprendido nada 5 Super Bowls Y vamos a ir a capturar En 2 Pokémon Creo que eran En la siguiente ciudad Así que Se vienen los motes Se viene El siguiente Pokémon Se viene El equipo Mucho más completo Pero antes Antes de que se me olvide Vamos a comprar Más Pokéballs Porque voy corto Después del hijo de Putex Que me ha gastado Un montón Aunque acabamos De ganar 5 Super Bowls Pero no quiero Gastarles tan pronto A ver, a ver, a ver Vaya Vaya Dice el buen Deku ¡Suscríbete al canal!